¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, pido disculpas por estos minutos de demora Estaba tratando de salir de una reunión Corriendo el día de hoy Así que les pido mil disculpas la demora Gracias Sandy Ahí me mandaste mensajes Estamos acá para allá Tranquilo, todo bien Muy buena la música Me encantó lo que escuché Espectacular Así que me encanta Me encanta como siempre Copartix Academy Lo más Bueno Este Bueno Cuarenta personas Bueno, espero que les guste Esta pequeña Masterclass Este Bueno Para los que no Y las que no me conocen Ahí Yo soy Jorge Martín Vila Yo me dedico a En el ámbito privado A lo que es Iberinteligencia Este Senior En una empresa Que se llama Resguarda SRL Trabajo para el Poder Judicial En investigaciones Este Bueno Judiciales Valga la redundancia Como Inorgánico O sea Está dentro Del espectro Del espectro De los que son Los perfiles Que hoy Toma la justicia Argentina Para investigar Ciertas cosas En donde no se puede Comprometer De alguna manera A un auxiliar De la justicia Y después En el ámbito privado Me piden Este Investigaciones Y Y demás Este Y en la pandemia Tuve muchas Investigaciones Siendo vinculadas A violencia De género Por ejemplo Este Muchísimas Muchísimas En donde Bueno Nada Este Se busca En fuentes abiertas Si se trata De armar Una conclusión Respecto A Esos objetivos Para que Eso después Puede ser presentado A la justicia Y hacer Un tipo De procesamiento Legal ¿No? Por lo tanto La charla Va a ir Va a ir Un poco De De lo que son Más los analistas Yo voy a poner acá Compartir pantalla Quizás apago El video Para Para que no consuma Ancho banda Ahí está No sé ahí Si Están viendo La pantalla Les decía Yo voy a ir Más por el lado En esta masterclass Que es una pequeña Introducción De cómo se trabaja De qué es En lo que se trabaja En lo que son Los analistas De inteligencia Si está bien 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 Cuáles son Los conocimientos Técnicos Que uno tiene Que tener Para desarrollar Un perfil De este De este tipo Y es un perfil Para que sepan Que no es Tanto Técnico A nivel Tecnológico Hay mucho Skillsoft En el medio Hay mucho De conocimiento De cursos Que uno Tiene que tomar Más pegado A lo que es La psicología Y es A tratar De llevarlo A un ámbito Tecnológico O de repente Que la tecnología Nos ayude Para potenciar Ese tipo De conocimiento Y bueno Vamos a estar Conversando Un poquito Con respecto A cómo se va Formando Un perfil Laboral Con este tipo De herramientas En el medio Van a ver De esta presentación Que hay cosas Que uno No está acostumbrado A ver O no Si no está En un ámbito Quizás Desde la facultad Con temas Muy puntuales Como puede ser En geofísica Por ejemplo Que se ven Algunas cosas De la tierra Para tratar De entender Por ejemplo Una posición De un satélite Si No vamos a ver En general Cosas muy técnicas Es un revuelo Pero Digo Quizás vean Algún gráfico Que digan Uy esto Donde se estudia Donde se aprende Y demás Si Está todo volcado A un ámbito Tecnológico Así que Vamos a arrancar Yo no sé Cómo es La La primera vez Que estoy acá Así que agradezco A Andy A Fede Pacheco Que hoy estuvimos hablando También Y a la gente Que hace posible esto En mi caso Personal Yo no tengo problema Que Desmutean Y si hay una pregunta Me interrumpen Y la Respondemos No sé Digo Mi dinámica Yo no tengo ningún problema Que sea esa Así que Si es por mí Y bueno Ven Ahí por ejemplo En el chat Tema de antenas para móviles José me está preguntando Bueno Bueno Imagino Te referís A Antenas para Móviles No sé Si te referís A vehículos O dispositivos celulares Pero Este Porque nosotros Cuando De celu Bien Tema de antenas para celulares Bueno Hay que hacerte una adaptación Pero Si Se puede Pero antes de la antena Primero Deberíamos aprender El cálculo de antena Y segundo Deberíamos de saber Que hay algunas aplicaciones Que se suben Al espectro De De banda Electromagnético De radio Que no necesitamos Una antena Porque ya de por sí El celular Tiene una tecnología Que va un poco más allá De lo que es El diagrama delanteo El armado De la antena Así que Hoy lo vamos a ver Muy por arriba Si todo sale bien Hoy Este Se está armando Una especie De especialización Y demás Que bueno Eso Andy seguro Lo va a estar Este Comentando En algún momento Y bueno Se enterarán ¿Sí? Pero bueno Vamos a arrancar No vale Spoilear Jorge Por eso Por eso No sé hasta dónde Entonces bueno Hasta ahí Hasta ahí Listo Hasta ahí Genial Perfecto Listo Bueno Ya me retardo Este Bueno Pero nada Abran los micrófonos Y no hay ningún problema Vamos conversando Este Díganme nada más Si se ve bien la presentación O si se escucha bien Y avanzamos Ese Es en mi Twitter ahí Después lo vamos viendo Bien Todo lo que es Todo lo que vamos a ver Va a ser tipo Open source Así que Este Nada Es pago ¿Sí? Increíblemente Hay algunas cosas Que uno dice Uy pero esto ¿Cuál es el límite Con respecto a la privacidad De los datos? Bueno En este tipo de materias O por lo menos Lo que son Formación de analistas De inteligencia Uno tiene que tener Muy claro La parte ética ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo ver? ¿Hasta dónde puedo escuchar? ¿Si puedo adquirir? Si eso lo adquiero Lo puedo manipular ¿O qué utilidad le puedo dar? Y después Según el área de trabajo En donde esté ¿Cómo yo puedo presentar eso Como evidencia? ¿O si lo puedo transformar En una prueba? ¿O qué puedo hacer con eso? O si lo presento Y después lo tengo que destruir ¿Qué es lo que va a pasar Con ese contenido? ¿Sí? Siempre tenemos que tener En claro Lo que es un poco La ética Con respecto a esto Dentro del espectro De los SIN Nosotros nos vamos a mover En estos tres niveles ¿Sí? Inteligencia geospacial Inteligencia de señales Y inteligencia humana ¿Sí? Esto es fundamental Porque el espectro de OSIN Es muy grande Por lo tanto Nada Tenemos que tener claro OSIN es una metodología No vamos a entrar en detalles Para no sumergirnos tanto En lo que es OSIN Pero Es una metodología de trabajo En donde Se divide Según la tecnología O el área de conocimiento Que vamos a utilizar ¿Está bien? Los analistas de inteligencia Nos pegamos mucho A estos tres pilares ¿Sí? Entendemos De Lo que es inteligencia geospacial Lo que es inteligencia de señales Porque es en donde Vamos a estar trabajando La mayor cantidad de tiempo Y lo que es inteligencia humana ¿Sí? Inteligencia humana Se refiere O human Se refiere Más que nada A cómo nos comportamos Y cómo son los perfilamientos ¿Sí? Después de ahí Está el SOCMIN Que es inteligencia Lo que se dirá Redes sociales Y el comportamiento De esas redes sociales Que Es otra parte Que está dentro Del equipo de trabajo Pero Que no lo tocamos Quizás nosotros tanto ¿Sí? Lo mismo Hardware open source ¿Está bien? Arduino SP3286 Todo lo que Hay en el mercado Que se puede hacer Con Bajo presupuesto Creo que lo que es hardware Es lo único que se paga Para adquirir el dispositivo Pero ¿Por qué se denomina open source? Porque uno Con ese dispositivo Cuando lo compra También tiene El mapa De cómo se arma ¿Sí? O sea Creo que es de cómo se arma Ese dispositivo Por lo tanto Yo lo puedo emular Y no estoy violando Ninguna Ningún copyright O no estoy violando Ninguna Autoría ¿Sí? Entonces yo lo puedo modificar Lo que sí La buena práctica Dice que si modifico Ese dispositivo Lo tengo que publicar Para que la comunidad Se entere ¿Sí? Pero fíjense También Open source ¿Sí? Son dispositivos Muy económicos Y muy potentes También Análisis de comunicaciones De Zoom Esto es un ejemplo De lo que se puede hacer Con Zoom No sé si vamos a llegar A tiempo Pero Lo voy a comentar Y Estudios de De casos Del 2001 Al 2021 Estas últimas partes No sé si vamos a Llegar a tiempo Pero bueno Por lo menos después Yo les voy a pasar La presentación Bien linda Con el modelo De Coparty Estuve armando Y no Saqué varias cosas De esta charla De esta presentación Y no llegué A adaptarla 100% A lo que es A lo que requiere La gráfica de eco Pero prometo Andy Que lo voy a hacer Si lo tienen que compartir Lo comparten Bien Y lo que es Inteligencia Geoespacial Y para que sepan La inteligencia Geoespacial Es la punta de lanza De cualquier investigación ¿Sí? Este Digo En el mundo Hay dos cosas Que se gastan mucho dinero Uno es La venta de armas Y la otra es En la carrera espacial Y Por lo tanto Cuando uno Estudia La NASA O analiza Cuáles son Las verdaderas Las verdaderas No Las potencias En el mundo Con respecto Al geoespacio Se encuentra Lógicamente Y marquetineamente Con la NASA Bueno Sepan que hay Emiratos Árabes Pakistán China España Eso de España Bueno Rusia ni hablar Pero digo Hay otras potencias Que están como más solapadas Que tienen aún más poder En lo que es Comunidad Y lo que es compartir Base de datos abierta Que la NASA ¿Sí? La NASA viene muy bien Con respecto a lo que es Compartir O lo que sería La ciencia ciudadana ¿Sí? En donde cualquier persona Del mundo Puede participar Solamente registrándose En algunas plataformas Para hacer Algún tipo de proyecto ¿Está bien? En cambio En Europa Eso está más Virado Para lo que es La utilización Por ejemplo De mapas satelitales ¿Sí? Igual la NASA Tiene mínimo Siete plataformas Para descargar Imágenes satelitarias Que uno puede procesar Sin ningún tipo De problema ¿Está bien? Entonces La inteligencia geoespacial Es la punta de lanza De cualquier Analista Al manejar bien Esta parte ¿Está bien? Que es una Una gran área De conocimiento Uno Tranquilamente Podría estar Pegado A lo que son Los analistas En el mundo ¿Sí? El año pasado Tuve la oportunidad De trabajar En la operación En Afganistán Lógicamente En forma virtual Con los equipos De Estados Unidos En todo lo que es Ciencia de datos Geoespacial Y les aseguro Que es un área De conocimiento No solamente interesante Sino muy reditual Y acá en Argentina Es bastante Bastante Escueta ¿Sí? Y después Algo que a mí me gusta Que me gusta Llamarlo de alguna manera El manage La inteligencia administrativa Que no es la inteligencia administrativa A lo que uno A priori diría Sino A cómo se genera O cómo se administran Las operaciones En realidad Cómo se gestionan Cómo se financian Cómo se arman La tecnología Que hay detrás Bueno A eso yo le llamé Managing Que en realidad Es la parte logística ¿Sí? Como no hay Una denominación No sé si en alguna bibliografía Vi Login O algo así Pero no encontré Algo que sea Inteligencia logística Más allá de lo que es business ¿Sí? O lo que son Las partes De inteligencia De negocios Y eso Nosotros necesitamos Algo un poco más técnico Este No encontré Algo de logística Entonces yo le llamé De esta manera ¿Sí? Inteligencia administrativa Que es precisamente La parte Logística ¿Sí? Entonces La parte logística O sea O el managing ¿Sí? La administración De inteligencia administrativa Implicada Administración De gestión Operativa ¿Sí? A mí me interesa saber Cómo se gestiona Por ejemplo Un atentado ¿Quién lo financia? La historia De la gente Que lo financia Este Cómo Si hiciste Filtración Si hiciste Desfiltración Si hiciste Infiltración ¿Qué pasa Con los datos Y qué pasa Con las personas? ¿Está bien? Hay mucha ingeniería Social en esto ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué? ¿Cómo se va armando El entramado Para que funcione Y para que funcione El mundo De la forma Que funcionen Por ejemplo Los atentados Digo los atentados Porque esto se aplica Mucho en los atentados ¿Cómo se mueve El dinero? ¿Está bien? ¿Cómo se mueve La tecnología Luego Que se Movió el dinero ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento Que tienen las personas Involucradas en esto? ¿Está bien? Bueno Todo eso Lo va a gestionar La parte logística ¿Sí? Recompilación De datos Vinculados a logística Como veníamos diciendo ¿Sí? Y logística Me refiero No solamente A la parte Al Excel Para tener Por decir Un ejemplo burdo ¿No? Al Excel Para tener El organigrama De quién hace qué cosa Si no Si hay que mover maquinaria ¿Cómo se mueve? ¿De qué manera? Si esa maquinaria Está dentro De operaciones Que financieras Clean O sea Si son operaciones limpias Si hay offshore Si hay políticos O políticas Metidas en el medio Si hay lavado de dinero Bueno Todo lo que se les ocurra Se investiga Esto es lo más parecido Para decirlo De alguna manera A lo que es Jack Ryan ¿Sí? El Jack Ryan Era una lista financiera Este Y Lo que hacía Era vincular Hacer conexiones De dinero ¿Está bien? Bueno Acá Vamos a hacer Vinculaciones de dinero Vamos a hacer Vinculaciones Espaciales Y vamos a hacer Vinculaciones Humanas ¿No? Bien Análisis de datos Entre extremos Para proyectar Formaciones En nuevas corporaciones ¿Está bien? Si yo veo Flujo De equipamiento De tecnología Entonces puedo llegar A pensar Che ahí se está armando Una vintage Por ejemplo Y esa vintage ¿Qué objetivo va a tener? ¿Sí? Hoy tenemos Dentro del mundo Fintech Que no se entiende Muy bien Cómo Cómo se arman O sea ¿Cuál es la cripto Que está Bancando esa vintage? O por ejemplo Hace una semana Cayó Luna Se desplomó Y desapareció Por decirlo de alguna manera Está bien ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Sí? Digo Luna Porque fue lo que pasó Hace una semana No digo que tenga que ver Con un hecho delictivo Pero cuando uno Trabaja sobre esto No tiene que dejar Librar al azar Absolutamente nada Entonces Un poco Este En el imaginario Tiene que ir Pensando Y diagramando Cómo se puede ir Desarrollando Distintas actividades Muy pegado Para el perfil Laboral Insisto En el perfil laboral A nivel delictivo Porque De alguna manera Tengo que ir Tirando un hilo ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Perfecto Bien Bien Bueno La teoría de logística Finanza-empresas Como decíamos recién Yo cada tanto Voy mirando Ah Tengo abierto el chat acá Perfecto Y fíjense Nos brinda la posibilidad Estas tres cosas Nos brindan la posibilidad De conocer áreas administrativas ¿Sí? Porque hay una El inconsciente colectivo Nos dice que Bueno Está bien Esta persona O esta empresa Está haciendo Toda la cual cosa O Se está vendiendo Más criptomonedas O por ejemplo Un caso bien Bien concreto Este Elion Mass En 2020 Diciembre de 2020 Dice Tesla no compra más Bitcoin Si no Utiliza Energía Renovable O limpia ¿Sí? Desploma Bitcoin ¿Está bien? Así como lo hace Elion Mass Con respecto a una marca Utilizando Tesla Este Se utiliza también Para el crimen ¿Sí? El crimen organizado Entonces Conteniendo esa premisa Uno tiene que De alguna manera Entender cómo funciona La gesta Administrativa ¿Sí? Cuando digo Administrativo No me refiero A papeles Sino a cómo Se generen Intercambios Determinados Para que las cosas Funcionen Y de la manera Que funcionan Esto llévenlo Al aspecto Que quieran Siempre Transversalizado Con la tecnología ¿Está bien? Pero llévenlo Al aspecto Que más Les convenga O que tengan En su trabajo ¿Sí? Desde trata Desde Compartir material De pornografía Infantil Hasta Narcotráfico Ransomware Lo que se les ocurra ¿Está bien? Entonces La área administrativa Es un poco Lo que decíamos Hace un rato Con respecto A entender Cómo funcionan Esas vinculaciones Dentro de De las empresas O de las corporaciones Y de las personas ¿Sí? Bueno Esto es un marco General Ahí como decía Fíjense Que La punta de lanza De lanza Va a terminar Para nosotros Siempre De alguna manera Siendo una criptomoneda ¿Pero por qué? Porque es La cosa más anónima Que tenemos hoy en día Para mover dinero Flujo de dinero ¿Está bien? Yo no lo quiero llevar A una charla Netamente financiera Pero como se estarán dando cuenta Vamos a dividirlo en porcentajes Hay un 40% Que es entender Cómo funciona La inteligencia financiera Inteligencia Me refiero Siempre a analizar Datos extremos En donde lo que pase Por el medio Que va a ser Nuestras conclusiones Haga que Ningún extremo Se pueda Desasociar Si se desasocia Automáticamente La información Que generó Esa inteligencia Dejó de tener sentido Y esto Es utilizado Por todas Partes Instituciones Y organismos Del mundo Sea Política Ni hablar Sea Inteligencia Corporativa Ni hablar Sea Instituciones Del tercer sector ONGs Sea Conferencias Sea lo que se les ocurra Turismo Venta de vino Sea lo que se les ocurra ¿Sí? Y Bueno Acá Haciendo una Una especie De declaración Para tenerlo en cuenta El Bitcoin Dentro de las criptomonedas La cripto Que más rastreable Es ¿Sí? Hoy no tiene Tanto anonimato Así que Es mucho más Fácil de llegar A quien está detrás Y hoy hay un montón De empresas Que están Detrás de Investigaciones puntuales Con respecto a Criptomonedas Muy pegado Al terrorismo ¿Sí? Bien Bueno Y esto sigue enfocado Un poco a las criptos Servicios de mezcla Y rotación Intención de pultar Flujo de dinero Etcétera Cuando hablamos De flujo de dinero No estamos refiriendo Al dinero De un líquido ¿Sí? Ese flujo de dinero Puede ser una computadora ¿Está bien? Lo estamos refiriendo Siempre que hablamos De flujo de dinero Nosotros Como En mi caso Yo lo debo pensar Como un activo ¿Está bien? Ese activo Puede ser Desde una persona Hasta una publicidad ¿Sí? Puede ser incluso Un evento Un evento Un recital ¿Está bien? Que mientras Esté Utilizando Haciendo ese recital Por otro lado Puede estar pasando Otra cosa Y da justo La casualidad No es azaroso Por eso lo digo Así Que está sucediendo Algo Justo cuando Está sucediendo Pasándose A recital ¿Sí? Bien Algo Marcos normativos Esto es un marco Normativo Lo voy a pasar Esto después En la presentación Si quieren Se detienen Y lo miran Porque Es interesante Lo único que voy a decir Es interesante Porque Lógicamente Como dije al principio Siempre hay que estar Por lo menos Lo que a mí me lleva A trabajar Del lado Del hacking ético Siempre tengo que entender La normativa Incluso la normativa Internacional ¿Sí? Todo lo que es Derecho de cooperación Internacional Y demás De alguna manera Lo tengo que conocer Porque todo lo que hagamos En internet Todos los dispositivos Que pongamos en la red Va a ser siempre Transnacional Siempre No hay algo Que pongamos en internet Y pensemos únicamente En Argentina No existe A no ser Que sea una VPN Una VLAN Incluso Debería estar aislada ¿Sí? Eso que quiere decir Que no tiene que tener Ninguna conectividad Al exterior A internet Si no También deberíamos Pensarlo a nivel Transnacional ¿Sí? Simplemente aclaro eso Este cuadrito Es un cuadrito interesante Este es un cuadrito Que implementó La CIA Este Cuando uno hace Los cursos De inteligencia De De la CIA Este Lo primero que hacen Es presentarles Un cuadrito Donde Nos ponen Cuatro variables ¿No? Lo que es Cosas conocidas Cosas presupuestas O presuntas Este que tenemos Acá en el medio Cosas desconocidas Y lo incognoscible Lo incognoscible Siempre va a tocar El Lo conspirativo ¿Sí? Lo conspirativo Este Entonces Lo conspirativo De alguna manera Es Es el imaginario ¿Sí? Yo imagino Algo Con respecto Al vecino Al lado ¿Por qué? Porque tiene Un Audi A7 Entonces digo Ah Es un narcotraficante No ¿Por qué? No voy a saber Puede ser que lo sea No tengo ni idea Pero no lo voy a saber Porque No, no, no Lo estoy O sea Bueno Ahí alguien pone El Area 51 Es interesante Eso lo podríamos Lo podríamos tocar En otra charla Pero sí Fíjense Que lo incognoscible O lo conspirativo Maneja mucho dinero Mucho dinero El Area 51 Monero Que también alguien Mencionó por ahí Son plataformas De De Investigación Por proponerle un nombre Donde se descarga Mucho dinero Donde los gobiernos Descargan mucha plata ¿Está bien? Entonces En realidad Esos son nombres Cospiranoides Vamos a llamarle Que existen Las dos cosas Pero Que pueden ser utilizados Para otras cosas ¿Sí? Entonces Lo que nosotros siempre Nos tenemos que mover Para que esto funcione Y sea real O lo más real posible De incognoscible A la cosa conocida ¿Está bien? Lo desconocido Es lo que tenemos que averiguar Yo no conozco Lo que está haciendo Entonces me hago amigo Y empiezo a averiguar De qué trabaja ¿Sí? Me hago amigo Para tratar de sacar la información Entonces Después de Conocer de qué trabaja Bueno Ahora presupongo Que ahorra Para pagar El auto ¿Sí? Siendo una pavada Bueno Y en realidad Cuando estoy presuponiendo Estoy dando un valor A algo Que tampoco Sé si está así Entonces le pregunto Al vecino Entonces me dice No, yo saqué un crédito Para mantener el crédito Ya está Entonces automáticamente Pasa A algo Conspirativo Pasó a ser desconocido Ahora pasaba Bueno Pasé a presuponer Y ahora sé Que sacó un crédito Para obtener el auto Ya está ¿Está bien? Entonces ahora puedo girar Sobre algo Real ¿Sí? A priori Real En donde Puedo armar una historia ¿Está bien? Esto que les estoy contando Es como se arma La fake news Este es el trasfondo De la fake news Después podemos ver Inteligencia artificial Para que eso funcione Pero si esto no existe En una fake news No funcionaría ¿Sí? Funcionan Precisamente ¿Por qué? Porque todo se para Para que todo funcione Se para En lo conspirativo A lo que nos gusta A todos los seres humanos Contame una historia Que me la quiero creer ¿Está bien? Contame la historia De que La persona Política X La vaguita Y sí Oh Y aparte No sé Tiene Por la estratosfera Va a mandar ¿Se entiende? Entonces Siempre nos gusta estar En esa parte De lo conspirativo Porque eso nos hace De alguna manera Imaginar Nosotros tenemos que Mermar Esa imaginación Para poder trabajar En esto Bueno Y después Dos herramientas Dos herramientas Muy básicas Que son Las líneas de tiempo Y las líneas cronológicas ¿Está bien? ¿Por qué? Si hay algo Que tenemos que entender Incluso cuando trabajamos Con tecnología puntual Tenemos que entender Cómo está creada Esa tecnología Y cómo está Y cómo fue evolucionando Las cosas que pasan hoy Pasan hoy Porque el contexto Da para que pasen hoy O sea Esta charla Que estamos teniendo De forma virtual La estamos teniendo Porque hoy Da todo el contexto Para tener esta charla Pero no solamente Contexto Que somos Amigos O compañeros O conocidos Con la gente Que la organiza Sino porque hay una tecnología Que nos lleva A que eso suceda Y por qué Comento esto Porque las ideas Para que hoy Funcionen cosas Son de hace Cien años atrás Nada más que Hace cien años atrás Funcionaban de otra manera Y por qué digo esto también Porque muchas veces Cuando nosotros Tenemos las cosas adelante Y estamos Enroscados Con lo que estamos haciendo Nos olvidamos De los fundamentos ¿Está bien? O nos olvidamos De lo básico De lo introductorio Y ahí estamos Cometiendo un error Un trato de color Con respecto a esto El terrorismo Se financia Con el marketing ¿Sí? Se financia Con el marketing Pero nadie se pone a ver Excepto que uno Esté en una En un aspecto En un área De investigación Como me toca a mí Con el Poder Judicial Yo ahí Investigo Lavado dinero Terrorismo Narcotráfico Nadie se pone a ver De dónde sale ese dinero ¿Sí? En realidad Vemos de dónde sale el dinero Pero nadie se pone a ver Cómo llega ese dinero A Latinoamérica Y llega por intermedio De un sistema Que se llama Ja-Walá No importa ¿Está bien? Que es un sistema De confianza ¿Sí? Entonces Cuando uno está viendo Y dice Uy no Pero fíjate La publicidad Que están haciendo En este En este partido político Porque acá El grupo terrorista Que está en Latinoamérica Es un partido político Este Estas publicidades Para posicionar A tal o igual persona Y vos decís Bueno Pero de dónde viene La plata esa Bueno Esa plata No se puede No se puede trazar ¿No? Porque es una plata Que ese intercambio Era de confianza Ese intercambio ¿Sí? Entonces ¿Para qué sirve Conocer Los trasfondos La historia Para qué sirve Tener cronología Precisamente Para entender Por qué las cosas Funcionan hoy Como funcionan ¿Sí? Y podemos hablar Respecto A lo que es La guerra Ucrania Rusia También con respecto A esto ¿Por qué hoy pasa Lo que está pasando? ¿Es porque a Rusia Se le ocurrió O a Ucrania Se le ocurrió? No Porque esto se viene dando Hace más de 100 años Y hace por lo menos 15 años Que se viene dando Ataques De un país al otro De un país al otro Con respecto A diferentes tipos De malware ¿Sí? Entonces Cuando uno termina De explotar algo Cuando uno ve Que termina de explotar No nos tenemos que olvidar De cómo viene esa historia Cuando el ransomware Pasa lo mismo El ransomware Es el final De un ciclo de ataque De algo mucho más básico Que es el phishing ¿Sí? Y en el medio Está la persistencia Que es precisamente Cuando vemos Por ejemplo Filtrada la base De Renato A Renato ¿Está bien? Y hoy Estamos Pasando El tercero Cuarto Año De diferentes Filtraciones De base De datos De Argentina ¿Sí? Hacer la cronología O hacer el timeline Nos lleva A tener el ejercicio Y decir Ah, ¿Cómo se fue Estando con esto? Sí, Stugnet Es una Es una referencia ¿Sí? Bien Vamos a meternos Un poquito Yo díganme Si voy muy rápido Me gustaría Que entre La mayor cantidad De temas posibles Pero bueno De última Insisto Abren el micrófono Y me interrumpen O hacen preguntas Sin ningún problema Vamos a lo que le decía Al principio Lo que todo El mundo De alguna manera Mira Con algún tipo De recelo ¿Y por qué Mira con algún tipo De recelo? Hoy Descargar una imagen Satellital Es lo más fácil Que hay ¿Sí? Se entra En una plataforma Se descarga Se descarga La región Que uno quiere Son generalmente Imágenes muy grandes Y después Se procesan Con distintos Tipos de Software ¿Sí? Puyis Por ejemplo Es uno Open source Extremadamente potente Y si conocemos Si conocemos algo De programación En Python Por ejemplo Podemos Trabajar A nivel línea De código Este No se lo voy a mostrar No lo voy a abrir Por una cuestión De que se me va a ir La computadora Al demonio Y no Me la va Directamente A A vaguear Porque es una Es un software Que requiere Mucho Mucho Recurso ¿Sí? Es un software Que es muy difícil De levantarlo En una máquina virtual Es decir Si es que no tenemos Una máquina Potente ¿No? Y después Tenemos algunos Software de pago Como puede ser Argis De Esri Que les recomiendo Que hagan O que se metan En todo lo que es El training De Esri Porque está muy bueno Este Y bueno Si podemos En algún momento Con Hackademy Quizás algo De eso Podemos llegar a hacer Pero sepan Que todo lo que es Geoin Va a girar Alrededor De lo militar ¿Sí? Fundamentalmente Todo lo que es Geoin Y Sijin Va siempre a girar Alrededor De lo militar Es más Acá en Argentina Todo lo que es Análisis de señales Se dedica al ejército ¿Sí? Por lo tanto Se entiende Cuando uno Escucha Bueno Pero es el ejército El que hace Análisis de señales Entonces Se entiende Que tiene Un alto grado De restricción ¿Sí? Ahora Para que entendamos Un poco Si eso es tan así Sepan que yo acá Por ejemplo Tengo una radio Esto es un handy ¿Sí? Con lo cual Yo puedo hacer Escuchas De la torre de control De Ezeiza Por ejemplo Yo tengo acá De Capital Y puedo escuchar Ezeiza Puedo escuchar Aeroparque ¿Sí? Insisto Si a esto yo Le cambio La antena ¿Sí? Esto se desmonta Y le pongo Otra antena Un poco más Más grande Que no sé si Lo van a llegar a ver Y no sé si se va A apreciar de acá Pero voy a hacer El intento Para que puedan ver Lo simple Que es esto Y esto es para Motivarlos A despertarles La chispa ¿No? Fíjense Yo acá tengo Un palo No sé si se llega A ver bien Pero esto es Un palo de escoba Con cables ¿Sí? Y con este Con este palo de escoba Y estos cables Y una conexión Determinada Yo tengo un alcance De aproximadamente Estoy hablando De obtener Audios limpios 100 kilómetros Es muchísimo Estoy en mi casa Y puedo tranquilamente Estar haciendo una escucha Bien Ahora voy a hacer Un paréntesis ¿Qué instancia legal Hay en todo esto? Bien La primera es que Soy radioaficionado Por lo tanto Puedo Gaspar dice Poca Ah Zafari Bien Venga Con Gaspar Nos conocemos ¿Qué instancia legal? ¿Qué instancia legal? Vuelvo a decir Yo soy radioaficionado Por lo tanto Puedo transmitir ¿Está bien? No puedo interferir Puedo transmitir ¿Transmitir qué quiere decir? Puedo transmitir En el ancho de banda Que a mí me corresponde ¿Sí? Bien En el ancho de banda No En el espectro de banda Que a mí me corresponde Pero puedo escuchar Otros espectros de banda Tranquilamente Los puedo escuchar ¿Sí? Entonces Un radio club Que te haga La opción De un certificado de escucha Y la opción De un certificado De una licencia A radioaficionada Si yo Llego a interferir En una comunicación Vienen a mi casa Y marcha preso ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto No es como las computadoras Que uno tiene un IP Y lo puede enmascarar Yo no puedo enmascarar esto ¿Está bien? A todo el mundo Si yo interfiero Le sale Quien está haciendo La transmisión Eso es lo Lo malo Si uno está buscando Anonimato ¿Está bien? Después hay otras vías Por ejemplo La utilización De un SDR Y demás Ahora Lo bueno que tiene esto Es que si yo tengo un SDR Que es un dispositivo Así chiquito Justo no lo tengo a mano Es un dispositivo Chiquito como un pendrive En donde le conecto la antena Y Todo lo que hago con la radio Lo hago por intermedio De la computadora Yo puedo hacer adquisiciones Y nadie se va a enterar Que estoy descargando algo ¿Sí? Que no es lo mismo Que con la computadora Con la computadora Si va a llegar algún rastro ¿Sí? Más o menos Digo Lo digo a grandes rasgos Para Para que vean Las sutiles diferencias Que tiene el radio Y que tiene Una Una conexión digital ¿Está bien? Entonces Para que eso funcione Tengo que saber algo De inteligencia geoespacial ¿Sí? Desde cómo funciona un satélite Hasta cómo se puede llegar A armar un satélite ¿Qué tipo de tecnología Puedo utilizar en mi casa Para recibir esa comunicación? ¿Y dónde está operando? ¿Sí? Fíjense que todo eso Yo en este caso Lo tengo acá en mi casa Pero Lo uso para trabajar ¿Sí? Entonces Estos conocimientos Que siempre nosotros adquirimos En lo que es En el ámbito de la ciberseguridad Se puede potenciar Muchísimo más Con algunos otros conocimientos Que hasta hace algunos años Estaban un poquito Este Tras vandalinas ¿Sí? Porque estaba reservado A determinadas instituciones Porque tenían una finalidad De defensa del país Por ejemplo En lo que sea ¿Sí? En ese medio En ese medio Nosotros volvemos Un segundito acá A la presentación Que es esto De los SIN ¿Está bien? De la inteligencia En fuentes abiertas Todo lo que es radio Es una fuente abierta Es una fuente abierta De comunicación Por eso es importante También Tenerlo en cuenta Y aprenderlo ¿Sí? Entonces tenemos Para lo que es Inteligencia geoespacial Geolocalización Georeferencia Y teledetección Hay una sutil diferencia Entre georeferencia Y geolocalización La geolocalización Es ¿Quién toco con este? Bien, bien Bueno Ahí alguien está poniendo Joaquín Ahí está poniendo Algunos links Interesantes Del mercado Del mercado libre Insisto Siempre Pegado A la ética Y a las leyes Les pido por favor ¿Sí? Bien Sí, hay de 500 kilómetros Y más Yo puedo escuchar Con la radio Y ese Te maría De tenerlo al lado Sí Este Se puede No solamente 500 kilómetros Yo puedo estar Escuchando a todo el mundo Puedo estar escuchando Comunicaciones De China De Arabia Puedo estar Escuchando comunicaciones De Rusia De Uruguay De al lado De mi casa De lo que sea ¿Sí? O sea El alcance va Según la antena Que tengamos La clave De la antena Bien Volvemos un segundito A la presentación Que es un poco Esta diferencia Entre geolocalización De referencia Este es un dato Súper importante Este La geolocalización Siempre está Basada en un hecho En tiempo real ¿Sí? Para geolocalizar algo Tiene que tener Dispositivo Habilitar GPS Si no todo lo que hagamos Es de referencia Y la teledetección Está basado En detectar Por intermedio De imágenes satelitales Algo ¿Sí? Y lo que uno hace En teledetección Es utilizar Los distintos recursos Que nos dan Los sensores Del satélite ¿Está bien? Que no es lo mismo Que en un retoque Fotográfico ¿Sí? Este Cuando yo modifico Cuando yo toco Un sensor Del satélite Que lo que me hace Tocar el sensor Del satélite Es un programa Un software En este caso El QGIS Que es el que uso Le estoy dando Parámetros matemáticos ¿Sí? No es lo mismo Que sacarle ruido A una imagen Digo Eso lo aclaro Porque Hay mucha confusión Entre Lo que es El retoque fotográfico Y tocar Un filtro Y tocar Este El El rango De una banda De un satélite ¿Sí? Una banda L Una banda S Lo que sea Porque eso me da Distintas tonalidades De colores ¿Sí? Después bueno El Managing Que ya Se los estuve mencionando Finanzamiento Empresas Y logística Ahí tenemos Bueno Justo este Es un drone Que en el año Si mal no recuerdo En principio 2021 Si mal no recuerdo El año Fue que atacó Y terminó con la vida Del primer ministro Irán Obviamente Obviamente Comandado por Estados Unidos Este drone Extremadamente potente Y esto Si Por supuesto Los drones Tienen Geolocalización ¿Está bien? Y hay Toda una gama De estudios Con lo que es La fotodrametría O Lo que está llevando Hoy Facebook Por ejemplo Hacer de imágenes En 3D Y demás Yo trato De relacionarlo Esto Para que no sea Tan lejano Con cosas Que uno puede Tener La mano En forma inmediata ¿No? Y Bueno Y acá Les pongo este cerebrito Precisamente ¿Por qué? Porque todo lo que es La parte logística La parte de administración Y la inteligencia Entre esas dos cosas Es una cuestión De ordenar Datos Pensar Y armar información ¿Sí? Y esa información Lógicamente Esa información Lógicamente Va a tener Una Un sentido De valor ¿Sí? Al decisor A la decisora Que yo le lleve La información Le tengo que llevar Valor Esa información Tiene mucho valor Más allá Que es redundante Decir que la información Tiene valor Pero Acá estamos hablando Muchas veces De un valor económico También ¿Sí? Bien Y esta es la cosa Que uno estudia Para todo lo que es geospacial No es lo mismo Entender Cómo funciona Por ejemplo La rotación De la Tierra Y cómo es En los usos horarios Y cómo es El cálculo horario ¿Sí? A que Me digan Bueno En Inglaterra Son Las 3 de la tarde Y acá son Las En Inglaterra Estoy pensando En España Que estaba hoy Hablado con Fede Que estaba en España Digo Esa diferencia horaria Uno la puede calcular Y por qué Uno la debería Aprender a calcular A mano Más para lo que son Los analistas Porque si yo estoy En terreno Y necesito resolver Un problema Tengo que saber El cálculo Tengo que saber Hacer el cálculo Y esto que les estoy contando No es Algo Que se me ocurra a mí La CIA Vuelvo al ejemplo De la CIA Por ejemplo En su training Que tiene En la web Entrena A los futuros analistas Simplemente con imágenes Y tienen que calcular El horario del día Y lo único que tienen Para calcular El horario del día Es la sombra Del que da La refracción Del sol ¿Sí? Para eso hay una Plataforma web Sun Calculator Etcétera ¿Sí? Pero uno Debería poder hacer Algún tipo de cálculo Respecto a A simplemente Ver una imagen ¿Sí? En esas imágenes También Si alguien ahí Levantó la mano Johnny Habilita micrófono Johnny No más O escribí Como te toque Más cómodo Sí, sí, sí Creo que ahí ya me escuchas ¿Verdad? Sí, perfecto Súper No, esto Pues quería comentarte Algo ahorita Que hablaba de eso Y es de que Yo trabajo Actualmente Con un equipo remoto De varios lugares Del mundo Y generalmente Uno está acostumbrado De trabajar A unos horarios No sé Una hora más Una hora menos Pero me parece curioso Que trabajo Con un equipo De personas Que están en India En Bangalore Y ellos están como No es como Una hora exacta Sino son como Por ejemplo Ocho horas y media Entonces nunca he entendido Siempre pensé Que el uso horario Siempre se medía En horas Y pues me parece curioso Que allá Si acá son las 10 Allá pueden perfectamente Son las ocho y media Entonces siempre Ha sido difícil Calcular un poco Como el uso horario De ese tipo de zonas Entonces pues me parece Curioso Ahorita que hablabas eso Está buenísimo Lo que estás mencionando Johnny A ver Digo Esto es Para profundizarlo Un montón ¿No? El uso horario El uso horario Es una conveniencia Entre países ¿Sí? Nosotros Nosotros Digo Argentina Tiene un uso horario Que está Dividido Y tenemos diferentes Usos horarios Tanto en Buenos Aires Donde estoy yo Como la gente Como la gente Que está en Mendoza Por ejemplo Nada más que hay Una Una Convención Vamos a llamarle Para que tengamos En el país El mismo Si Usamos mal El uso horario En realidad Insisto El uso horario Es una convención ¿Sí? Es una convención Entre países Incluso en el mismo país Si yo pasara El meridiano Que me pasa Acá en Buenos Aires Y me pasa en Mendoza Son dos meridianos diferentes Obviamente Por lo tanto Debería de tener Dos usos horarios Diferentes Pero en Argentina Por una ley Se dice que el uso horario Es todo el mismo Y se decidió El que pasa por Buenos Aires ¿Sí? Entonces Tenemos que diferenciar Lo que es el uso horario De lo que es la matemática Detrás del cálculo del horario En diferentes países El cálculo del horario Siempre va a partir Del meridiano de Greenwich ¿Está bien? Y lo comento hasta acá Porque no tiene quizás Mayor sentido ahora Si quieren después Al que les interese Les puedo pasar fórmulas O podemos hacer En algún otro momento Alguna charla No hay ningún problema Para el cálculo De lo que es El horario En diferentes partes del mundo Pero sepan que La matemática Que hay detrás de eso No tiene demasiado que ver Con los usos horarios El uso horario Es una convención mundial ¿Está bien? Para entender Más o menos El desfasaje horario Y que uno Más o menos Tenga En vista Qué diferencia horaria hay Y mucho de eso Está vinculado también Al transporte aéreo ¿Sí? Porque de alguna manera Hay que cronometrar El reloj No sé si saber En qué momento Va a llegar el avión O en qué momento Va a arribar O va a partir Y va a estar En un horario En un horario Determinado En otro país ¿Está bien? No, de nada Johnny Un gusto Esto Y les cuento otra cosa Yo aprendí Sobre la matemática Sobre la hora Estudiando astronomía Que nada que ver Fíjense Que es una carrera Una carrera Altamente tecnológica Con una matemática Una física muy avanzada Pero que nada que ver Tiene con Con ciberseguridad O sí O sí Todavía no lo sabemos Creo que lo vamos a averiguar Este año En Ecoparty Así que estén atentos Pero Digo A ver qué dice Joaquín Sí No tiene mucho sentido Que Polonia y España Este No, no No hay spoiler No hay spoiler Tenga el mismo Bus horario Con Dominique Claro Ahí está Joaquín Está el cual Le está diciendo Joaquín No tiene mucho sentido Tenemos dos mil kilómetros De distancia Totalmente Totalmente Por eso Es una convención Está bien Bien Sigamos un segundito más Un segundito más Un poquito más En la presentación Este Para ver Qué otras cosas Podemos encontrar Fíjense Teledetección Que es lo que les comentaba El uso de satélites Acá estamos detectando Cultivos de De coca ¿Sí? Esto es Esta es una imagen Real Bueno Acá tienen Lo que les puse Bueno No les puse el link Puedo disculpas Este Octubre de 2015 ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Y les voy a dar un detalle Porque ustedes no lo conocen Argentina Al igual que Japón Son los dos primeros países Del mundo Que desarrollaron Una tecnología Que se llamó Satellite de Apertura Sintética ¿Sí? SAR En la La nomenclatura Después de ahí Otros países Se fueron sumando Por supuesto Japón fue el primer país Y Argentina fue el segundo Y Argentina Es el Segundo país también Que ya tiene en órbita Dos satélites Con esa tecnología Y ahora el año que viene No En 2024 Va a lanzar otro Tres satélites Va a ser Creo que está dentro De los únicos Cinco países del mundo Que va a tener esa tecnología Más de dos satélites En el espacio Con respecto a esa tecnología ¿Para qué nos sirve a nosotros? Porque ustedes dirán Este pibe Que está peleando ¿Qué tiene que ver? A nosotros nos sirve un montón En investigación ¿Por qué? Si yo estoy estudiando Si yo estoy investigando Narcotráfico Y estoy investigando Por ejemplo Colombia Y estoy investigando Una cadena de hoteles Esto es lo que le cuento es real Simplemente no voy a dar El dato exacto Estoy investigando Una plantación De De coca Estoy investigando Y en realidad Mi investigación arranca Por una Por un hotel Que está en una cadena de hoteles Que es una Es un semicírculo Una media luna ¿Sí? Rodeando esa plantación de coca Yo puedo saber Si esa plantación de coca Está activa Con este tipo de De satélites Únicamente con mi computadora ¿Por qué? Porque ese sistema SAR Penetra en el piso Dos metros Por lo tanto Para penetrar en el piso Dos metros Tiene que pasar Por todo lo que hay Arriba de ese piso ¿Sí? Y una de las cosas Por la que pasa Es la hoja Por eso se utiliza mucho En el agro Para saber La madurez de la hoja Para saber Si está contaminada Para saber Si está Infectada Con algún tipo De microbio Para lo que sea Y hasta para saber El estadio madurativo El estadio madurativo De la hoja ¿Sí? Entonces Esto que les estoy Mostrando hoy En esta En esta pequeña charla Es Cómo se puede usar Tecnología Que a veces Uno la ve tan lejana Claramente Está muy Muy lejana Este En cosas reales En cosas de todos los días Es simplemente saber Para dónde Uno tiene que ir Un poco Para saber De qué se trata ¿No? Y bueno Tenemos la suerte De que Hackademy En ese sentido Están como a la vanguardia Están No Están a la vanguardia De todo lo que es Capacitación En este tipo Me voy a polarizar El jardín Me voy a polarizar El jardín Bien Este Se me ocurre Preguntarte Por qué Lo polarizarías Pero Pero bueno ¿Polarizar? ¿Te referís A ponerle Un polarizado O vidrio polarizado? A ver Por el Estamos bien Estamos bien Este No, por eso Yo te pregunto No te estoy preguntando Por la plantación Te estoy preguntando Si polarizar Te referís Al vidrio polarizado Sepan que Este Bien Ahí está Necesitas Faraday Muy bien El polarizado No va a servir Porque La luz Que emite El satélite No le interesa Lo que hay en el medio Le interesa la emisión Y el polarizado Va a dejar pasar El as de luz ¿Sí? El Faraday no El Faraday no Va a dejar pasar El as de luz Igual Hay formas de romper Ese Faraday No la vamos No la vamos a hablar En esta charla Pero Este Se puede Se puede De alguna manera Tirar abajo Pero sepan que El polarizado El satélite Lo va a ver ¿Sí? Bien Vamos Seguimos acá Con las Son las bolsas Usadas en los celulares Este Claro Son de De aluminio ¿Sí? Tiene una lámina de aluminio En Faraday Bien Este Bueno Bueno Pero A ver Sigamos un poco Con la Con la presentación Fíjense Por tu No Está bien No se preocupen Por el cultivo Bien Esto Nada Este es a modo De referencia Muchas veces Cuando nos dan Imágenes Para Esto Uno lo hace La radio afición Muchas veces ¿No? Se pone a escuchar O estática Este Sí Por favor Se puede escuchar La estática O la interferencia Este Y Y Les aparecen Estas imágenes Y uno dice ¿Qué me quiere decir? La imagen Y Nada Es oscuro Así demás Este ¿Para qué sirve esto? Ahí lo que se llama Efecto Doppler Que en realidad El efecto Básicamente explicado Lo voy a decir Es que cuando Por ejemplo Pasa una sirena De una ambulancia Cuando uno se ve La escuza se ve Escucha que se va ¿Sí? Ese escuchar que se ve Es el efecto Doppler ¿Sí? A grandes rasgos Si me llevo a escuchar Un físico me mata Pero a grandes rasgos Uno cuando Siente Escucha que se ve Es El efecto Efecto ¿Para qué sirve El efecto Doppler? Bueno Para saber La distancia ¿Sí? Y la distancia Y el tiempo El recorrido De esa De ese objeto ¿Sí? Este ¿Para qué nos sirve A nosotros acá en Tierra? Bueno Porque si yo conozco Si no conozco La posición Yo con la Con la onda de radio Puedo llegar a saber Ahora hay un montón De eso Sería una pavada ¿No? Poderse hacer ese cálculo Porque hay un montón De software En donde uno puede ver Donde está la Starlink La constelación Donde está la Estación Espacial Internacional Sería muy zonso Ponerse a hacer el ejercicio Pero Un fanático Quizás Como yo Se pone a calcular Y dice Ah mirá Me está rebotando La onda de radio A determinada Tiempo Entonces puedo saber La distancia A la que está ¿Sí? Y en cuánto tiempo Va a estar O en qué tiempo Va a estar En un determinado país ¿Está bien? Y puedo llegar a saber En qué meridiano Está parada No sé Esas cosas Este Y bueno Digo Este tipo de gráficos Está bueno Entenderlos Para saber De qué se trata Los movimientos De las cosas Así como Yo lo hago para arriba De arriba Un drone Lo podría llegar A hacer para abajo Con el efecto Doppler Yo puedo saber En cuánto se desplazó Algo En tierra ¿Sí? Y calcular el tiempo Que le va a llevar Llegar a otra punta O cuánto tiempo Tardó en irse De un punto a otro ¿Sí? Precisamente con el efecto Doppler Ese haz de luz Que manda el satélite Calcula El rebote Y puede saber Cuánto tiempo Se desplazó Y en qué dirección Y cuánto Cuál es el vector Esa es la La palabra Que Que se dibuja En el espacio Para saber En dónde está ubicado Justo ese punto ¿Sí? Bueno, no los quiero marear Con tantas cosas Acá está De alguna manera Cómo Cómo se utiliza Este tipo de dispositivos Este haz de luz Entra En una En longitud de onda Determinada En unos claros Que se llaman Baches Según la bibliografía Que uno lee Y es ahí Donde puede Empezar a captar La diferencia Entre el haz de luz Y el radio Es que el radio Capta Mil veces más cosas Y es mucho más potente Al punto que nosotros Yo tengo un equipo De investigación Va Tengo no Somos un equipo De investigación Que hacemos detección De asteroides Y meteoritos Y lo que hacemos Lo hacemos de dos maneras Uno visual Y el otro por radio ¿Sí? Imagínense que se captan Ondas de radio De Júpiter Del Sol ¿Está bien? Por lo tanto Está bastante limitado Un satélite ¿Sí? Por lo tanto Imagínense Todo lo que se puede captar Con una radio ¿Sí? No los quiero incentivar A que se compre radio Pero Sepan que Son muy potentes Bien Análisis de una serie En los movimientos Según la fase Esa fase versus Que se llama Perdón Fase versus el tiempo O fase versus No La fase versus el tiempo Nos va a dar De alguna manera La distancia Y el tiempo Que lleva Recorrido el objeto ¿Está bien? Y eso se mide Uy ¿Cómo fue? Por Las crestas estas O sea los valles Que tiene la La onda ¿No? Bien También Seguimos con Esto cuando está El objeto en reposo Esta es una cosa Que yo puse así Como disparadores Para que vean Algunas cosas gráficas Que en realidad Estudiamos Precisamente Para lo que es El análisis De inteligencia Este Esta es una fuente De reposo Porque tenemos Un sigma Esta letrita Que está acá Este Y tenemos Una onda Igual De cada uno De los dos lados ¿Sí? Entonces Entendemos Que está en reposo Acá Y acá Fíjense Cómo se mueve ¿Está bien? El objeto Este que está De medio Está en reposo Y acá Se va moviendo Y fíjense Que estos Círculos Es como si yo Tirara una piedra Desde el agua ¿Está bien? Dispersa una onda Y esa onda Se va moviendo Siempre respetando La distancia Entre la onda Y el objeto Se va moviendo Siempre para el mismo lado Va achicando De una De un círculo Al otro Y va Disminuyendo La longitud De onda ¿Sí? Esta Violetita Y fíjense Que cambia de color También Y eso nos puede Dar algún otro dato ¿Sí? Capaz más enfocado A la química A otro tipo De cosas Bien Fuente de movimiento Como les decía recién Y Esto es lo que les comentaba Recién Con respecto a los colores Cuando yo tengo Estoy haciendo radiofrecuencia Estoy haciendo Viendo el espectro De radioeléctrico Este O O estoy haciendo Algo de espectrometría Y la espectrometría Es una técnica Que se utiliza Para Para medir Longitudes de onda En forma visual Se descompone La luz Y uno De esa longitud De onda Que son Diferente Tipos de colores Yo puedo saber El compuesto Que tiene Lo que estoy viendo ¿Está bien? Por lo tanto Se mejoró un montón La aplicación En ciberseguridad Eso Se podría llegar A determinar Qué tipo De luz Emite Un determinado Farol Y si eso Está vinculado A una especie Se alarma O no Y si se desactiva O no Y demás Son cosas Que estoy pensando Para una utilidad Práctica Respecto a esto Y que no quede Un conocimiento Teórico Y nada más Sepan también Que Esto es otro dato De color Que la longitud De onda Siempre va vinculada A una temperatura Determinada ¿Sí? Porque está vinculada Lógicamente A una especie De compuesto Bueno Esto es La fórmula matemática Como les decía Acá está No me quiero detener Tanto en esto Para que no nos vayamos Mucho de la hora Fíjense Las mediciones Se dan Entre las crestas O los valles Muchas veces Según la bibliografía Que utilicen Mayor energía Menor energía Fíjense La luz visible ¿Sí? Este es Lo visible La luz nuestra La luz que vemos ¿Está bien? Y después Yendo para Para mi derecha Tenemos toda Baja energía Las longitudes de onda Diminuyen Se hacen más estiradas ¿Sí? Y Este Perdón Mayor longitud de onda Se hace más estirada Menor longitud de onda Se hace más Más estrechas Más estrechas Y bueno Ahí tenemos ultravioleta Rayos CX Y nada más ¿Sí? ¿Sí? Bien Otra vez Con respecto a Ahí está la temperatura Todo esto se mide en Kelvin Por supuesto Fíjense que tenemos Para tener una referencia La del sol Y fíjense que está En el verde Entonces No es que mañana Tienen que salir a decir Que el sol es verde Sepan que el sol es verde Pero El as de luz Es blanco ¿Está bien? Esto Sirve Cuando uno hace Teledetección Por ejemplo ¿Sí? O sea Entender El movimiento Del sensor Del sensor de los satélites Me da A mí Información Sobre lo que hay En superficie Si yo estoy Tratando De detectar Contaminación ambiental ¿Sí? O radiación Yo sé En qué longitud Donde tengo que buscar Y cuál es el color Que O voy a obtener un color Y voy a saber Qué compuesto hay En la atmósfera ¿Se entiende? Para radiación Si tengo que buscar Armas nucleares Esto me sirve un montón ¿Y cómo hago Para determinar Si existen armas nucleares? Insisto No es que uno En la práctica Vaya Estoy hablando De un manual ¿Sí? Estoy haciendo Lo que estoy comentando Es una cuestión Teórica ¿Sí? Este Porque no puedo decir Que se aplica Y funciona al 100% Hay que Tener mucha Mucha práctica Para esto Pero digo Si a mí me dicen Rusia tiene armas nucleares Bien Perfecto ¿Dónde? No lo sé Levanto todas las Imágenes satelitales Que tiene Rusia Y empiezo a buscar Con teledetección Y en el momento Que me dé Un determinado color ¿Sí? Voy a conocer La temperatura Y el compuesto químico Que hay en la superficie Sobre ese color Y ese Y la temperatura ¿Sí? Y ahí voy a decir Ah bueno Tiene radiación No tiene radiación Tiene armas nucleares O no tiene armas nucleares Por lo tanto Va a salir Esa conclusión ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Venimos bien? O más o menos Ya los maree un poco Con todo esto No sé cómo venimos Con Sí Más marea No sé cómo venimos Con el horario Bueno Vamos a bajar un poquito La maniqueada Este Volvemos un segundito Al OSIN Todo lo que vemos Hasta acá Es OSIN Son todas fuentes abiertas ¿Sí? Es todo gratis ¿Está bien? Este Simplemente Es una curva De aprendizaje En áreas determinadas ¿Sí? Insisto Cuando uno trabaja en esto Trabaja en equipo Por supuesto Lamentablemente Argentina No hay tanto presupuesto Para estas cosas Porque los puestos laborales Vinculados a OSIN No están desarrollados En Argentina Esa es la realidad Yo soy uno De los pocos Que tiene suerte Gracias a Dios En trabajar En algo vinculado a OSIN En mis tres áreas Tanto privado Como judicial Como civil Con OSIN Pero me ha llevado A descubrir Otras áreas de conocimiento Que me apasionaron ¿Sí? Este Terminé estudiando Astronomía Materias de astronomía ¿Está bien? Entonces Volviendo un segundito A OSIN Fíjense que Está todo dentro Dentro de OSIN ¿Sí? Y acá no vamos a Hablar demasiado OSIN Porque Es una cuestión Muy de moda Así que cualquier cosa Que busquen Pone en OSIN En Google Y ya les va a saber De qué se trata Este Pero lo primero Que vamos a investigar Ahí como dice la flechita Medio de comunicación Publicaciones en línea Después nos vamos a ir A la parte social El SOGMIN Después Nos vamos a ir De alguna manera Porque todo esto Va a traer Acá dice Esto porque está sacado Un manual Consorcios generadores De data Y esto Yo lo traduzco Como Grandes Empresas Son Fintech Que lo que hacen Es recopilar datos Recopilan datos Recopilan datos Base de datos Base de datos Base de datos ¿Sí? Y cuando uno Yo les menciono Base de datos No estoy hablando De SQL O de no SQL Si no estoy hablando De base de datos Tipo CSV Que son Archivos separados Datos separados Por comas En un Excel Nada más ¿Qué es después? ¿Qué tengo que hacer? ¿Conocer alguna herramienta? Claro Esta sería la parte Del Big Data Ya con el dato Concreto ¿Sí? Después deberíamos conocer Alguna herramienta O algún lenguaje De programación Para procesar Ese dato En mi caso personal Cuando Juego un poco Con Genética Por ejemplo Y esas cosas Utilizo el lenguaje R Que es más estadístico Y cuando hago Este tipo de trabajo Utilizo directamente Pacto ¿Está bien? Y ahí sí Lo compro con Cushy Y demás Sepan que Se hace redundante Todo lo que es Imágenes Por supuesto Estos son datos Y si yo quiero hacer Alguna manipulación De alguna imagen Lógicamente Con algún algoritmo Hecho en Python Puedo tranquilamente Hacer una manipulación De esa imagen ¿Sí? O utilizar alguna red neuronal Tipo GAN En donde Que a veces Utiliza muchísimo Sí Con RStudio Sí Leo Que a veces Utiliza muchísimo Para Armar Rostros Artificiales ¿Está bien? Bien Bueno Lógicamente La parte Que no puede Fartar Para toda una lista De inteligencia Tenemos que saber Algo En ingeniería social ¿Sí? Y acá a nosotros Nos interesa Puntualmente Para el análisis Para no irnos Por las ramas Bandera roja Se le llama A los flags De detección Que bueno Que en ciberseguridad También se utiliza En reversa De código Y demás Relacionada Con los patrones De operación Patrones Estamos hablando De comportamiento Y que ese comportamiento Sea igual En el tiempo Tener la alerta Relacionada Con el anonimato ¿Está bien? Si yo veo Que hay algo Muy anónimo Entiendo que detrás Hay una operación Que es un poco Que puede llegar A ser fraudulenta Y alerta Sobre remitentes O beneficiar Esto está muy pegado A lo que es Este Criptomonedas Más que nada Criptoactivos ¿Sí? Que lo podemos llevar También A A dispositivos A hardware Y le voy a contar Una anécdota Chiquita También Es un caso real No voy a dar referencia En el 2020 Tuve que hacer Dos allanamientos A un organismo En donde Se querían buscar Redes ocultas Yo llevo un dispositivo Un jammer ¿Sí? Pero no A lo que ustedes seguro Imaginaron Sino que estaba armado Con un chip ESP 8266 Un aparatito así Chiquito Que se programa Con la plataforma Arduino O una plataforma Lua O un quemador De chip ¿Está bien? Y lo que hice Fue estar en este lugar Yo con eso Conecto al celular Así Buscando redes ocultas ¿Está bien? Y El organismo No me detectó El dispositivo Entonces ¿Qué quiere decir? Que también Hay cierto tipo De hardware Que puede quedar Anonimizado En las conexiones ¿Sí? Puede quedar Anonimizado En las conexiones De alguna manera Eso por el lenguaje De programación Hace que ese hardware Quede totalmente oculto ¿Está bien? Y eso es un Jammer Lo que hacía ese Jammer En realidad no es un Jammer Está mal llamado Jammer Es un Deuter Que se llama Que lo que genera Ataques de negación De servicio En forma física ¿Sí? Bien Entonces Cuando hablamos De anonimato También nos referimos A poder Ensamblar Ese tipo de dispositivos ¿No? Bueno Este es un ejercicio Lo vamos a Pasar por alto Netamente En ingeniería social Después Seguro en la presentación Lo van a ver Pero La idea De este ejercicio Era a partir De esta imagen Y para No tenemos tiempo Para hacerlo Pero esta imagen Donde la podemos buscar Y que nos va a dar De resultados ¿No? Que nos trae la imagen Para llevarnos Precisamente A Bin Laden ¿Sí? Bien Y después tenemos La otra denominación Que también Nos lleva A Bin Laden Bien Tecnología Respecto A Seguimos Con lo que es Tratando De detectar Algo En las En las Comunicaciones Esto Con toda la pandemia 2020 Es un bombing Bueno Yo escribí tres artículos Respecto a un bombing Y acá estaba haciendo Un análisis Con respecto A una comunicación Entre dos computadoras Que tenía en mi casa Y ver realmente Que era Que era Lo que pasaba Si había forma De conocer El contenido ¿No? De ese De esa comunicación Y bueno Sepan que sí No solamente hay forma De saber Dónde estaba Esto ya es un poco Un poco viejo Igual ya que ustedes Ya lo conocen Simplemente lo Lo comento Para también Cuestiones De utilidades Prácticas Con esto De alguna manera Armamos Unas Entradas De blog Diciendo Dónde estaban Alojados Los servidores De Zoom Con quién Compartían la información La comparten Con Facebook Si esos servidores Son seguros Bueno Wirejack Que ustedes seguro Ya saben utilizar Pero lo interesante De esto Que cuando se le hace Reversa A los códigos BIM De estos archivos Uno encuentra La comunicación Por lo menos Lo que es Texto plano Agarra uno De estos BIM Y encuentra El texto Que escribió A la otra persona Por lo tanto Si uno tiene acceso Al Zoom Y tiene acceso A las carpetas De Zoom Puede tener acceso A la conversación Que se Que se estuvo Realizando Con ese Con ese Zoom Bien Y con respecto Al Deuder Esto es lo que les comentaba Si Este es un Son Dos chips De dos familias Diferentes Con la misma tecnología Con la misma plataforma Interesante No está encriptada La data No Rubén No está encriptada La data Se dobla Si Se desensambla Con este En plano Está en plano Digamos algo Con un archivo Un formato raro De texto Digamos De archivo Sí Totalmente Totalmente Lo ves en texto plano Sí Totalmente Si ves la conversación Ves la conversación Ves el ID De Zoom Tuyo Y el de la otra persona Este Y bueno El texto Lo único El texto No te lo muestra Como un texto En plano En una oración Y más allá Y más allá De saber la Genial Y más allá De saber la IP Digamos De los servidores De Zoom ¿Podés ver la IP De la otra persona? ¿O no? No Lo que te dice Es el ID Que le da Zoom A la otra persona Ese ID Zoom lo transforma Como una especie De dirección De mail Es un número Arroba Algo Y es unívoco Sí Sí Digo Sí porque lo experimenté Yo O sea hice la prueba No es que Lo leí Y dije Y yo busqué Eso Y decís Que es unívoco Yo también busqué Y digo Bueno pero capaz Que cambia No No cambia La comunicación La hice en distinto tiempo En distinto horario En distinto día En distinto momento Con diferentes personas Y mi ID No cambió Es otra persona Así porque estaba probando Con otras personas Pero mi ID No cambió Es más Y ahora Me hiciste Me despertaste la curiosidad Porque lo único Que no hice Fue Abrir Una instancia De Zoom Y hago Un paréntesis Es el Zoom Lo instalo Es el desktop ¿Sí? Sí Por lo tanto Hay que tener El Zoom instalado Abrir Una instancia De Zoom En una instalación En otra computadora Con mi mismo mail Ahí me hiciste Después lo voy a probar Y le voy a contar Si cambia o no He leído No le da libre Gracias No gracias a vos ¿En qué espectro De radiofrequencia Trabajan esos micros? Te lo paso Después el dato No hay ningún problema Leo No lo tengo ahora En la cabeza ¿Vale? Pero te lo paso No hay ningún problema Es más Esto todo lo que es Desde el mapa El croquis De cómo se arma la placa Como todo lo que es Arduino Por tenerlo de referencia Está todo publicado En internet Estos sepan Que uno entra A este Es más Está publicado Cómo está conformado Este chip adentro ¿Sí? ¿La prueba la hiciste Siempre desde el mismo Lugar físico Mía o pública? No No, no, no Lo único que No hice Fue Lo que sí hice siempre Usar mi misma computadora Que es lo que decía recién Lo único que me falta probar Es abrir en otra computadora Este Mi Zoom Con mi mismo mail A ver si me levanta El mismo ID Pero yo creo Que levanta el mismo ID Porque asocia El ID con el mail Entonces Debe ser el mismo ID Pero me queda hacer esa prueba Pero el lugar físico No, era distinto Lo fui cambiando Todas las variables Que se me ocurrieron Las puse Me faltó esa Queremos un segurador Y se lo voy a hacer Es bueno Es bueno Este Pero podés armar un Zoom Sin loguearte Creo Sí, sí A ver El logueo es Cuando vos tenés Credenciales de acceso A mí me interesaba Loguearme Precisamente Porque yo estoy En un estadio forense Y yo necesito Asesorar a alguien Por más que se comuniquen Con Zoom Le digo Ojo Que si lo vemos A nivel forense Podemos obtener El archivo Con la información Adentro de esa conversación Por eso me logueé ¿Se entiende? O sea Yo cuando voy Al juzgado Donde trabajo Le tengo que llevar Información Muchas veces Detrás de credenciales De acceso ¿Sí? Entonces por eso La prueba de esa forma Bien Bueno Esta es la Lo que sería La web Del deudar Esto lo levanta Directamente Del microchip Desde acá Acá está alojada Esa pequeña web Y de ahí Están todas las herramientas ¿Sí? Levanta todas las redes Esto para que tengan Una idea Lo probé En la Universidad De Palermo Y levantó Una red Que estaba A 150 metros Aproximadamente En medio de Palermo Medio de Palermo Corrientes Este Y Ah No me acuerdo De la casa Justo de la Universidad Bueno Pero justo en medio En medio de Palermo Levantó una red A 150 metros Estaba a 150 metros Nos dimos cuenta Porque la red Tenía el nombre Que os quito Entonces dijimos Lo buscamos Y nos dio la dirección Bueno Nada Adajes del oficio De investigación ¿Sí? Pero son Elementos muy potentes Al punto que Estos dispositivos Se usan Para armar Los CubeSats Los CubeSats O los Pixar ¿Sí? Son satélites Muy chiquitos Que se mandan Al espacio Para hacer mediciones Meteorológicas Y demás Es más Fue uno A lo que mandó Mar del Plata Hace unos meses En el Falcon 9 ¿Sí? De SpaceX Bien Y bueno Levanta las redes Y demás Bien Dudas Consultas Preguntas Esta charla Tiene Tiene Otra parte Pero bueno Este Creo que Nos Nos llegamos Con el tiempo Pero bueno Dudas Preguntas Consultas ¿Cómo Están bien? ¿Siguen por ahí? ¿Siguen bien? Nos quedamos con ganas De la parte 2 Bueno Ahí ya Tendremos que arreglar Con los chicos De Hackademic A ver Cómo La avanzamos 3 4 5 Hay un montón Hay un montón De cosas Es un área De conocimiento Que Conglomera Muchas Seres de conocimiento Es muy grande Es muy extensa Este Pero bueno Quizás se viene Alguna cosa interesante Después Así que No sé Quieren aportar Quieren preguntar Recalculan Bueno Bueno Buenísimo Que les gustó La idea era esa Fuentes para analizar Imágenes satelitales Este Sí Dame Ahí les pasó Para analizar O para descargar Imágenes satelitales Ya que estamos Las dos Bien Para descargar Imágenes satelitales AirView Es una Este Para descargar Imágenes satelitales Para analizar QGIS ¿Sí? QGIS Se descargan QGIS Y empiezan a jugar Con eso Buscan videos En YouTube Y demás Este O bueno No sé Les dejo Mi mail Yo no quiero pasar No sé Este Bueno Sí Les dejo Mi mail Cualquier cosa Me consultan No hay ningún problema Si veo que es algo Que tiene que Intermediar A Andy O Fede Bueno Les aviso No hay drama Pero me escriben Y yo les comento Este Me quedé con que El sol Es verde Bien A ver Eso lo explico Lo explico un poquito Eso es un gran disparador Cuando Cuando doy charlas De astronomía Claro El espectro De onda Del sol Está vinculado A 6.000 Este Ah Celsius Un mensal De 6.000 Entonces La mayor cantidad De conformación La mayor cantidad De química O sea El átomo Que más frecuencia Del sol Químico Sí El mayor Compuesto Del sol Es el hidrógeno Y tiene Y tiene La onda Por la temperatura Lo hace De una tonalidad Verde Lo que pasa Que nosotros No lo vemos Verde Precisamente No lo vemos Verde Primero Porque la luz Es blanca Y tenemos Una pequeña Refracción Una pequeña No Una interesante Refracción Atmosférica Todo lo que vemos Desde la tierra Tiene Algunos Bemoles Con respecto Al objeto Celeste real No es que Los astronautas Lo ven verde Tampoco No Por supuesto Que no Lo ven De una tonalidad Naranja Ese verde Se puede ver Con un filtro Está bien Esa tonalidad Verde Está más pegada A la temperatura Y al compuesto Químico Pero Bueno Eso Con respecto Al sol Las grandes Ráajos Lo estoy comentando Este A ver Que otra pregunta Había por ahí Para Ah Le decía Bueno AirView Es una plataforma Para descargar imágenes Y para análisis Procesamiento Cushin Para análisis Cuando hablamos De análisis De imágenes Estamos hablando Sobre comparación De imágenes Ahí te dejo Néstor Ahí te dejo Estamos hablando De comparación De análisis Cuando uno analiza Una imagen Lo que está haciendo Es comparar Una imagen Contra algo ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la imagen De No sé De Capital Federal Hace 100 años Y la tengo ahora Entonces analizo Che ¿Cómo Cambió La infraestructura La infraestructura Idilicia En Capital Federal Bueno Acoplo las dos imágenes Y veo Eso es análisis De imágenes ¿Sí? Lo otro Es Este Puede ser Puede ser Es descargar la imagen Y jugar Con esa imagen Y tratar de De obtener Algún dato Con la imagen En tiempo real ¿Sí? Pero en el análisis Siempre hay una comparativa Entre dos cosas Ah, buenísimo José Maicon Porque es que Un drive Un curso de ArcGIS Gratis Buenísimo Bien Néstor Néstor levantó la mano Abrí el micro Si te parece ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Te hago una Una pregunta? Sí, claro A ver Nos hablaste De lo que es Análisis de inteligencia O sea Como laburo Como Sí Como rol Y nos dijiste Como Sama Que como requisito Necesitamos Por un lado La parte de análisis Geo La otra radio Y la otra Sí Claro Pero no me queda claro ¿Cuál es O qué es lo que hacemos O qué es lo que haces En el laburo diario Respecto a ciberseguridad? Bien Respecto a ciberseguridad Con OCIN Absolutamente todo Lo que pasa Es que no lo hago Estrictamente A lo que se llama Ciberseguridad A ver No me quiero poner Tan purista Con lo que significa Ciberseguridad Pero Con todo lo que es OCIN Estoy en todo En todo En todo el abanico De posibilidades Que nos ofrece La seguridad La información Y esa es La Pregunta O sea Pero Más siendo Al día a día O sea Que va a pasar Como se llama Analizando O sea Lo que nos ofrece OCIN Como para estar analizando O viene un juez Y te dice Necesito Como se llama Que investigues Tal cosa Como Claro Bueno Ok Ok Vos querés saber Puntualmente Cuáles son los trabajos Que me piden Que es lo que me piden Que haga Para saber Si como son Si salgo A lo que me dedicaría Bien Perfecto Bueno Ahí está En la parte El Poder Judicial Mi figura es Inorgánica Eso que quiere decir Yo tengo La potestad Yo Jorge Tengo la potestad De moverme En una Delgada línea roja Entre lo ético Y lo no ético Según lo que me pida El Poder Judicial Voy para un lado Para el otro En eso De ir para un lado Para el otro Yo puedo arbitrar En hacer una explotación ¿Sí? O en simplemente Hacer una búsqueda En fuentes abiertas ¿Está bien? Esa es la gama De posibilidades Siempre desde mi lado Siempre la responsabilidad Ahí va a caer en mí Lo único que va a pasar En el caso Digo El Poder Judicial Porque es amplio ¿Sí? No voy a decir Exactamente Para dónde trabajo Pero Digo Este Dentro de los pedidos Puede ser Obtener datos De una persona O necesitamos En un caso de terrorismo Como hemos tenido Necesitamos que te acerques Y explotes Un mail Por ejemplo Y de alguna manera Te acerques a un perfil Y te hagas Algo Como para Para infiltrarte En esa En esa organización Al punto Que me he infiltrado Y me he reunido Para que tengan una idea Todo Eso Es a nivel Poder Judicial A nivel privado Los contratos Son O sea Los trabajos Están vinculados A reputación Online Por ejemplo Análisis Análisis de redes sociales Con algunas herramientas De pago ¿Sí? Este Análisis De documentos apócrifos Títulos universitarios Títulos secundarios Este Análisis También Sobre De conformación De empresas Y esas cosas En el ámbito Privado Hay un poco más De Parece Uno parecería Que no Que pueden hacer Lo que quieran En realidad Poden hacer lo que quieren Porque hay mucha plata Por medio Pero Son los que más se cuidan ¿Sí? Y en el ámbito civil Cuando me llegan a mí Pedidos A mí directamente A mi mail Que alguien me pide Muchas veces Están vinculados A violencia de género En donde tengo Que Que perfilar Al agresor Muchas veces O qué tipo De comportamiento Tiene Este Y demás No hay infraestructura No hay nada Eso generalmente Se dan en redes sociales Se analizan un poco La historia de la persona Y se arman un informe ¿Sí? Lo que más Está pegado A la ciberseguridad Con o sin Diría que es En la justicia ¿Sí? Hay mucha necesidad Y hay muchas ganas De implementar tecnología Incluso A nivel Inteligencia Artificial Bueno Yo estoy en un proyecto Ahí De inteligencia Artificial No sé si ahí Te respondí Más o menos Néstor Sí Me quedó Más que claro Gracias Buenísimo No por favor Y ahí está Diciendo hacking Con oficio judicial Bueno Y ahí estamos siempre Que es el hacker O no Yo no me considero hacker Mucho menos Pero Digo Este Esta línea Que insisto Y la digo de nuevo Porque yo sé Que Este tipo de charlas Generan Más cuando hablamos De cosas que son Gratis Por decirlo de alguna manera Que sí Generan debates Un montón Pero Yo sé que Alguno O alguna Se va a meter Y va a empezar a investigar Y digo Es una línea Muy delgada Entre ser hacker Y ser Ciberdelincuente Y es una línea Extremadamente delgada Este El hacker Tiene todas las herramientas Para convertirse En un ciberdelincuente El ciberdelincuente No tiene todas las herramientas Para convertirse En un hacker Este Eso es un poco Hay que tener en cuenta Un poco eso ¿No? Siempre Uno Está parado A mí me han llegado trabajos Que yo he dicho que no Porque no tenían ningún sentido Me han mandado A hacer una explotación De una base de datos En una símil Empresa De venta De artículos Por teléfono Que aparece en la tele Y le dije que no Y me la pagaron Y no lo hice Le dije no La verdad que no No porque no tiene ningún sentido Ahora si me mandan A hacer Una explotación De una base de datos Por ejemplo Donde sé que hay Un listado de gente Y atrás hay Pornografía infantil Olvidate Y la hago Sin que me paguen ¿Sí? Entonces Hay ciertas cosas O ciertas Actividades En las que uno Tiene que tomar decisiones Y bueno En el medio Hay mucha plata ¿No? Pero bueno Hay que saber decir que no También En esto Y Como verán Como vimos en la charla Que vimos algo Muy muy escueto La tecnología Ayuda A A conseguir cosas En fuentes Totalmente abiertas Ahí A que después Hagamos algo Con esa Con esa información Bueno Ya depende De nosotros ¿No? No sé Si Sí Un comentario Respecto Te escuché Dos veces Decir Pornografía infantil Hay un debate Con respecto a eso Son imágenes De abuso sexual Infactil Correcto Correcto Ah está bien Está bien Correcto Correcto Este Sí Sí Estoy de acuerdo Disculpe a mí Que soy mal El término Este Gracias Gracias por esa Por esa corrección ¿Está bien? Claro Bueno Yo iba a decir Sí Según el manual Que se lea Pero en realidad Está como Como dijo el compañero Como está tomado Acá Josema Como dijo Él Como está tomado Acá en Argentina Y es la forma Que hay que Que hay que Comentarlo Así que Buenísima la aclaración Sí Este Bueno Con eso Por ejemplo He tenido Casos que me llegaron De De gente De determinada Fuerza de seguridad Que terminaron Apresados por Este Tener ese tipo De contenido Y cuando uno Se pone a investigar O sea que Me han pedido Colaboración Con respecto a ese tipo De investigaciones Nos dimos cuenta Que la persona Estaba dentro De la investigación Que no era Que estaba teniendo Ese material O hacía adquisición De ese material Para uso propio Sino que estaba Dentro de la investigación Y no estaba bien Securizado Sí No estaba atrás De una VPN No estaba bien No tenía bien En claro Su plataforma De seguridad Para que no termine Allanándole el domicilio ¿Tengo una consulta? Sí Me da la sensación De que en la medida Que más te vas metiendo O te vas haciendo Un perfil O sea De seguridad O sea Por más que Digamos Llamalo Un perfil De hacker ético Corre riesgo De convertirte En una víctima ¿Puede ser? Excelente Tu comentario Por supuesto Eso nos pasa A todos y a todas Cuando tenemos Un nivel de conocimiento Alto Eso que vos Estás comentando Lo explota muchísimo La ingeniería social ¿Por qué? Porque explota el ego A medida que más Sabemos de algo Es cuando más Nos tenemos que dar cuenta Que menos conocemos Y eso nos hace volver Esto se me pide un personal Cada uno Lo maneja como quiere Su ego personal Pero digo A la gente Que más explota Por eso se busca Los altos mandos En los Peer Fishing En el Fishing Indirigido Es A la gente Que más conocimiento Tiene Sí, por supuesto Por eso Uno En ese sentido A mí me gusta Siempre Dejar ese Mensaje Siempre la humildad Perfil bajo ¿Qué eso quiere decir? Que uno no salga A la tele Digo A mí C5N Vino a mi casa Digo No, no quiere decir eso Sino que Uno tiene que Tener el conocimiento Y ser humilde Con el conocimiento Tanto como para compartirlo Como para utilizarlo Para determinados fines ¿Sí? Pero estoy totalmente De acuerdo con lo que decís A medida que uno Más conoce el tema En vez de decir Ah, yo conozco Un montón de esto Debería decir No, yo no conozco tanto Siempre Porque siempre hay algo más Y aparte Hay que tener en cuenta De algo La tecnología Fíjense que hoy Hablamos de satélites En una En un marco En un contexto Que es Academy Digo Pero eso ¿Por qué sucede? Porque la tecnología Es transversal Y mientras nosotros Estamos hablando acá Ayer Se estaba haciendo algo Que hizo que Mañana avance la tecnología Por lo tanto Lo que hablamos Hoy es satélite Seguro que en un par de horas Cambia Entonces siempre Tenemos que ser muy humildes Con respecto al conocimiento Que tenemos Más lo que es tecnología Y lo que es ciencia Insisto Es una opinión personal No quiero Que uno Me mate Porque dice No Hay que estar en las conferencias Hay que participar Y hay algo súper interesante Nunca hay que dejar de capacitar Y nunca hay que dejar de capacitarse En los fundamentos Nunca hay que dejar de capacitarse En los fundamentos ¿Alguna relación? A ver Perdón Yo dejé de compartir Porque me parecía interesante La charla Que quiera habilitar la cámara Estaría fantástico Y gracias por la gente Que te ha habilitar la cámara Ahí veo algunos Con la cámara habilitar ¿Encontraste alguna relación Con la permanencia Y existencia Aún de las radios comerciales Contener una base legal Contar con una infra Y poder utilizarla Con una finalidad Muy bien Esa frase de Sócrates A ver Gonza ¿Alguna relación Con la permanencia Y existencia Aún de las radios comerciales Ah Bien A ver Las radios comerciales Contra Las radios comerciales Me imagino Me te referí Porque es a radio Disney No sé Algo así Este Que son las radios Que escuchamos nosotros Prendo la radio Y escucho radio Bien Las radios trabajan Bien Sobre una Determinada frecuencia de onda Que es una frecuencia de onda Comercial ¿Sí? Este Nosotros trabajamos Las radios profesionales Trabajan sobre una frecuencia de onda civil Una 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 Onda de radio En el espectro de onda civil ¿Está bien? En ese espectro de onda Yo puedo captar Radios comerciales Pero no puedo transmitir Como una radio comercial ¿Está bien? Y las radios comerciales Nos pueden transmitir Como En el espectro de onda civil ¿Sí? O sea Yo me monto O sea El radio aficionado O la radio aficionado Se monta En esa frecuencia No al revés Eso está regulado Por la ANACOM De ahí a que se haga Es otra cosa ¿Sí? Por supuesto que se hace Se podría lograr camuflar De alguna manera Bueno Es muy difícil Camuflarse En En el espectro de onda radio eléctrico Porque tiene cierta complejidad El espectro de onda radio eléctrico Es el electromagnetismo Este Y Tiene alguna complejidad Es muy difícil Camuflarse Más Si transmitís Ahora como escucha No Como escucha Uno puede estar Totalmente anónimo Como escucha Yo prendo la radio ahora Y me pongo a escuchar Y escucho Es como la radio Como decíamos recién Radio Disney Cualquiera puede escuchar Radio Disney Y Radio Disney no sabe Quién está escuchando ¿Sí? En escucha Somos anónimos Pero Cuando transmitimos No Es más En la transmisión Uno tiene que darse A conocer ¿Sí? Con la licencia No sé si quedó claro Más o menos ahí Gonzalo No No Alguien abrió el micro No sé si quería Sí, sí Yo Yo creo que tenía una pregunta No sé si es el tema particular De esta masterclass Pero bueno Lo pregunto Porque sé que estás más o menos En el mismo ámbito Cuando la justicia le pide A las empresas de celulares Bueno ¿Dónde estuvo tal persona Con el tema este de la celda? ¿Qué sé yo? Sí Las tres empresas Las tres empresas Que tenemos aquí en Argentina Guardan un log De mucho tiempo O sea de 10 años Donde estuvieron Todas las personas de Argentina O O sea No sé si se puede decir esto igual Así que Bueno No sé Te lo pregunto Sí Se puede decir No me estás preguntando Nada No me estás preguntando Che Juan Pérez Estuvo Claro Había Cabildo Y juramento No pasa nada No pasa nada Al punto que eso son Digo Si uno Insiste un poquito Eso casi diría Que es una fuente abierta Sí A ver ¿Cómo funciona El tema De los celulares Y las escuchas telefónicas? Hay un ente regulador Que se llama la DAJUDECO Que es la que arbitra Con respecto a las escuchas telefónicas Está Lo que está prohibido hacer Es minería de datos ¿Sí? Pero la escucha telefónica Es más Minería de datos Está prohibido hacer Incluso en la justicia La justicia no puede Hacer minería de datos Solamente las fuerzas de seguridad Y algunas Pueden hacer minería de datos Eso para dejar en claro Perdón ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos Por ejemplo Sería la utilización De una aplicación Para recopilar Gran cantidad de datos Y poderla almacenar Como hace Malteo Por ejemplo ¿Sí? O como hace Una herramienta Opensar Como Nifi Que lo que hace Es filtrar Información de Twitter Por ejemplo Y eso Lo recopila Y uno lo descarga Y tiene la adquisición De una conversación Por Twitter No la de una conversación Privada Bien Vuelvo un segundito A la pregunta El hecho de que Las empresas Todas las empresas Argentinas Están obligadas De telecomunicaciones Están obligadas A mantener De telecomunicaciones Y de comunicaciones Incluidos Los correos privados Están obligadas A tener guardadas Diez años Mínimo La información ¿Sí? Pero eso no quiere decir Que la empresa Esté mirando Constantemente Esa información ¿Me explicó? Solamente Esa información Tiene acceso A la empresa O debería de tener En el momento En que existe Una orden judicial Si esa orden No existe La empresa Así como la guarda En diez años La tiene que eliminar ¿Sí? Claro Pero entonces Podríamos afirmar Que las tres Empresas de telefonía Saben dónde estuvo Cada Cada SIM Hace diez años atrás Podemos afirmar eso En su base de datos Sí, claro Ok Sí, sí, sí Por supuesto Sí, dentro de No graban las conversaciones Y las conversaciones Las graban Sí, sí Por supuesto que sí La conversación Está grabada Sí, claro Todo lo que es comunicación Sin orden judicial Mirá vos No, no A ver Incluso cuando uno Pide una orden judicial En una comunicación Te la mandan Sí, sí Te mandan la comunicación Te la mandan En audio Y te la mandan En texto Y eso Dentro del oficio Pero tiene que ser Por orden judicial Claro Claro Antes existía algo Que se llamaba Excalibur Sí Este A ver Vuelvo a decir lo mismo No es que las empresas De telecomunicaciones Están Escuchando La comunicación Sí Quiero ser claro Con esto No es que Nosotros Vamos Yo voy a llamar Por teléfono a alguien Y Alguien Va a estar De Movistar Que es de la que yo uso Y va a estar Escuchando Sino que simplemente Se graba la conversación Claro Y queda ahí Se graba la conversación Y queda anónima En el caso Que existiera Una orden judicial Respecto a Jorge Martín Vila De una comunicación Con alguien La van a pedir La van a encontrar Y se la van a pasar Al juzgado Que la está solicitando O a la fiscalía Ok Perfecto Perfecto Sí Y esto No por favor Y esto lo aclaro Porque Hay mucho De mala De mala presa No Hay cosas que uno Ve en las noticias Que son totalmente erróneas No se puede escuchar De una comunicación De Whatsapp No se puede escuchar No se puede leer De Whatsapp No se puede hackear Nada Yo sé que lo estoy diciendo En este entorno Y en este contexto Y muchos temas De decir Ah está totalmente loco Se hackea Whatsapp No Ya les digo No Lo que se puede hacer Con Whatsapp Es Descargar Con alguna aplicación La base de datos Que te la da en formato Se puede descargar En formato SQL Salvo Bueno Por eso Saliendo de lo que es Whatsapp Que tampoco Lo debería hacer Sin una orden Ojo Porque Whatsapp Se puede negar A dar Es más Se niega No es que se puede negar Lo digo Con conocimiento de causa Si yo pongo Una comunicación Entre dos personas Por Whatsapp A Whatsapp Whatsapp Es muy probable Que se niega A dármela ¿Sí? Porque está cifrado De extremo a extremo Y eso es una garantía De privacidad ¿Esto es una orden? Sí Es muy difícil Que Whatsapp Te la dé La comunicación Sí Es muy difícil Yo creo Que en las causas Que tuve Hay una sola Que está vinculada A terrorismo Que creo Que ahí sí Mandaron la comunicación Sí Después tendría que ver Si alguna otra Pero no 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 la da ¿Sí? A ver Si está cifrada De extremo a extremo Es porque De algún lugar La están logueando Por otro lado Digamos En teoría Facebook No deberías En teoría Facebook No deberías Saber Lo que estamos hablando Pero lo sabe Porque Porque es un astronotránfuga Por así decirlo Sí Claro Sí Sí Por supuesto Igual están A ver Porque para trabajar Con evidencia Hay muchos Hay muchos Memoles Sí Mining in the middle Es una técnica Que no es legal ¿No? Claramente Este A ver Si arbitramos herramientas Para interferir En la comunicación En Whatsapp No lo vamos a lograr Les aviso Si estamos acá La única forma Es simular O hacer Robar El Whatsapp Si no No lo vamos a lograr El código De Whatsapp Sí Lo que hacen Claro Sí Lo que puedo hacer Con Wirejack Por ejemplo Es saber Qué tipo de contenido Se está transmitiendo Pero no conocer El contenido Yo puedo saber Si es un video O una imagen O un texto Porque en el Wirejack Te muestra Una repetición De IPs ¿Sí? Entonces La más cantidad De repetición De IPs Es más pesado El contenido Y uno puede inferir Que es un video Una imagen De un texto ¿Sí? Un texto Lo repite Dos, tres veces El IP Cuatro veces Cinco A lo sumo Una imagen Según el peso Una imagen De un mega Debe repetir El IP Veinte veces Y un video No, un video Repite un montón De veces Eso es de la única manera Que se puede inferir En que quizás Lo que se están mirando Es un tipo de contenido Determinado Un formato ¿Te hago una pregunta? Perdón Volviendo al tema De las telco Yo vengo O sea Por ejemplo Yo acá tengo Claro Me voy a otro país Sí O sea Sigo usando Manteniendo mi cuenta De Claro ¿Quién o cómo graba? ¿Claro de acá? ¿Ese que graba Mis conversaciones Estando afuera? ¿O ese que tiene Por la antena ¿Qué pasa? ¿Cómo es el asunto? Súper interesante Tu pregunta No te puedo decir Exactamente Quién Quién lo graba No te puedo decir Porque de verdad Si te diría Che lo graba Tal o cual Te estoy mintiendo Porque no lo sé Pero sí te puedo decir Que La repetición De antenas Hace que En cualquier parte Del mundo Que estés ¿Sí? Este Cuando se manda El oficio Que se le manda Claro Claro Va a tener que rastrear Cómo fue La repetición En esas antenas ¿Sí? Entonces va a tener Que ver En la última instancia Donde vos Te comunicaste Y esa es A la antena Que se le va a pedir En el medio Hay que ver Si esa antena En qué país está Porque si vos Te fuiste a China Y Podés usar Claro En China Lo digo de esta manera Porque no lo sé Este Digo Cuando uno le pide Un oficio a China Por ejemplo Algo por oficio a China Olvídense Directamente Ni lo va a responder Lo va a responder En forma diplomática Pero no vamos a llegar A ningún dato Esto pasa mucho Para hacer un paralelo Con los DBR La marca de agua Puntualmente No Olvídense Nos manda información Por eso Cuando yo decía Hoy Con esto De que cuando Estamos en internet O nos estamos Comunicando En forma digital Extranacional Es porque Se comprometen Los países De alguna manera A firmar un acuerdo De cooperación Internacional No todos los países Cooperan Hay algo que se llama Roaming Que ustedes lo conocen Vos venís del ámbito telco Y eso es lo que valida Las comunicaciones Con otros países En ese roaming Debería existir La cooperación Internacional Para que En el país Que vos estás En el caso De un oficio Te dé información Bueno Huawei Huawei Es un caso especial Huawei Abrió Muchísimo El juego A nivel internacional Con unas certificaciones No sé si las vieron Que son gratis En donde Lo que está tratando De hacer Es Ay Se me fue la palabra O sea Hacer un gran Sistema De comunicación Más global Esa es la palabra Globalizar De alguna manera La comunicación Y está brindando Certificaciones Para llegar A más cantidad De gente Fíjense Desde Huawei Y no desde Una compañía De comunicación Desde la marca Que desarrolla El dispositivo Que creo que Viene por ahí Huawei Se quiere quedar Con la porción De la torta De la comunicación Del servicio Se quiere quedar Y yo De mi punto de vista Está bastante acertado No sé si te contesté Ahí la pregunta Más o menos Sí Bueno Sí A ver Uno En tecnología Lógicamente Va viendo Un montón de cosas Va aprendiendo Un montón de cosas Más de lo que es Telecomunicaciones Que es la parte Que más Nos interesaría Quizás a nosotros Lógicamente Hay muchas limitantes Porque Por una cuestión Uno no tiene Tampoco Ni la capacidad Ni el tiempo Para decirse Me leo Todos estos papers Me leo todo esto Entonces Pido disculpas Y capaz que Algunas respuestas Son más secuetas Porque lógicamente No No hay tiempo Para leer La gran cantidad Es como decía recién En esto del conocimiento De aprender La tecnología Avanza muchísimo Muy rápido Por lo tanto Se pierde muchas veces El contenido Que Se va generando ¿No? Bien No sé si hay alguna Pregunta más Alguna Pinta que le veo por ahí No sé si Andy Está por ahí También Estoy en reemplazo De Andy Ah Perdón Ah Perdón Ah No te veo Entonces Ok ¿Estamos listos? ¿Alguna pregunta? De mi lado estamos No sé si alguien quedó Con alguna pregunta Con alguna pregunta En cuestión Bueno Voy a frenar La grabación Dale Ahora sí podemos hablar A ver Cuando frené la grabación No sé si alguien quedó 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 Gracias por ver el video.